El alma de la victoria que sueña con lo vivido tras 40 días en la gloria. ¡Aplausos! Gusto, tacto, olfato, vista y fe. Los hermanitos se dirigirán al cuartel para ultimar los detalles más precisos. Recuerdo aquellos años ansiosos de mananta en los que alumbrábamos a la Virgen de la Guía con aquellos gorritos característicos y aquellas túnicas negras que Miguel Mancilla nos entregaban el maumau para acompañar al sepulcro la noche, la noche del Viernes Santo. A sabiendas de que éramos angustiosos y que su destino era túnica de rebate. ¡Cuánta generosidad! Nos sentíamos mayores. Era nuestra segunda piel, pues no nos la quitábamos de ninguna forma en toda la Semana Santa. Razón por la que el tío Benito, a quien le debemos tanto, cariñosamente nos pregunaba y aleccionaba en esos menesteres del vestir. También recuerdo aquellas comidas en las que terminábamos siempre cantando saetas con Jesús Pérez, Antonio Sierra y mi padre, nuestros maestros en el canté. Y aquellas enseñanzas vitales sobre cuándo y cómo había que cantarse cada saeta. ¡Cuánta razón tenían! Y es que, hermanos, una saeta acertada vale más que mil melismas si se canta con el corazón. En mi cuartel se celebrará la tradicional comida de bastonero de María Santísima de las Angustias, que orgullosamente heredamos de la bien denominada Gran Judea, de la que formamos parte y en la que viviremos momentos sublimes de amor entre hermanos angustiosos, antesala de otra gloria que huele a morirle a generoso, a dulce de membrillo y a jalea, al crujir de nuestros ocho, a ochillo y magdalena. En este anhelado día también huele a Viernes Santo, pues la cofradía del Cristo de la Buena Muerte celebra su comida de hermandad. Allí se escucharán sentidas saetas que harán que nuestro hermanito Rafa Sala se sienta como en su cuartel. Un nutrido grupo de jóvenes hermanos exaltarán la veneración hacia un Cristo que les espera con los brazos abiertos y en cruz la noche del Viernes Santo. Dieron las tres de la tarde, cuando inspiraba Jesús al pie de la cruz, su madre. Ya los ámbitos sin luz lloraban gotas de sangre. La sangre pura bajaba por aquel madero santo mezclada con pura agua de lágrimas del quebranto de su madre que le amaba. Vibró la muerte espantosa todas las cuerdas del arpa y al tañer la cuerda nona brilló la fría guadaña heladora y silenciosa. Aquel madero crujía el inri tintineaba los clavos no se movían su cuerpo se desgarraba descarnando su hería. Y así se cumplió su suerte porque todo estaba escrito morir como un proscrito Cristo de la buena muerte morir de amor infinito. Tú derramaste la gloria en la cruz de tal manera que si el infierno se abriera el fuego ya no quemare y el cielo el cielo más dulce fuera. la alegre bulliciosa y cantarina noche que nos dejan lo viva de la virgen de la guía dan paso a una madrugada recogida con Jesús de las penas y la virgen de los ángeles sentinela de una noche perfumada que presagia la pasión de Cristo. Ramitos de olivo y de palma se dan la mano entre coplas y cánticos en honor a la madre de la isla despertando la celeste mañana del domingo de Ramos por fin llegó el día más esperado el cuartel abre de par en par sus puertas a los hermanos las paredes recobran más vida tras su letargo y los cuadros hablan en silencio de aquellos tiempos ya pasados es el cuartel de antaño templo de sabiduría fiel confesionario de pequeña sacristía tesoro de la infancia donde hermanos sinceros siguen juntos en una mesa bajo el patrón nazareno rincón alegre alegre risueño sencillo y austero que no le eche más adorno a este lugar tan señero que constante da cobijo al hermano y al forastero permita con mil campanas que al viento van diciendo Dios mío que bien se está en los cuarteles de mi pueblo en este en este hermoso día Jesús hará su entrada triunfal en Puente Genil abriendo la engalanada matallana guiado por la estrella de la Virgen ya en la noche sonarán pasodobles romanos que nos invitan a subir al calvario bajo la chispeante luz de la bengala amanece un nuevo día en el que lo divino y humano se funden en un crisol de humildad pues el Señor baja de su carro dorado para acercarse a sus hijos que inolvidables años cuando los hermanitos del Arca de la Alianza entonces el botellón bajo la dirección de Justo Estrada trasladábamos en nuestros brazos al Señor de la humildad desde su camarín hasta su paso única sensación comparable al momento en que tras hacer la primera comunión te regalaba un precioso niño Jesús al que tomaba en tus frágiles manos de chiquillo posar mis labios no puedo Señor de humildad y paciencia es mucho lo que te quiero y poca la piel que encuentro posar mis labios no puedo son tan cruentas tu llaga tan inmenso tu silencio que sólo pudo ofrecerte unos suspiros al viento recuerdo aquellos años cuando éramos chicuelos cerrar con rojos claveles en las heridas de tu cuerpo un lunes fui a verte a tu casa del convento y tras mirarte a la cara me senté en el santo templo el retablo totalmente de oro olor al mejor incienso la musiquilla de fondo paso doble del imperio allí pude contemplar la ternura de las madres que ofrecían al señor los frutos de sus adentros como no voy a quererte señor de humildad y paciencia si eres Jesús nazareno el alma de los cuarteles la inspiración del poeta el patrón de nuestro pueblo el quejío en la saeta el mismo que ya disfruta de nuestro hermano Miguelillo Reina en chido salma y corazón travesar al humilde salimos al encuentro de la santa cena y la virgen del amor novia de Puente Genil cerrando así la noche del lunes santo como hormigas van y vienen los pontanos a su ermita así reza el himno de nuestro patrón impacientes los pontanos buscan la mirada serena del nazareno para darle las gracias y pedir por lo suyo un año más cueste silla de Jesús donde sube los pontanos con el alma entre las manos cada uno con su cruz y cuando llegan arriba por tortuosos senderos tu mirada nazareno tan terrible se ilumina que tienes tú que todo aquel que te mira hipsofatos es antiguo conmovido de dolor será tu rostro sereno que nuestras almas cautiva o serán acaso tus ojos que hacia la tierra se inclina que tienes tú oh señor que todo aquel que te mira una plegaria sencilla le sale del corazón serán tus manos cansadas que sostienen nuestra vida o serán tus pies descalzos que por las piedras camina que tienes tú oh señor que todo aquel que te mira una saeta furtiva la convierte en oración si un misterio en la fe mas tú Jesús nazareno cuando el pontano te mira eres el mismo Dios vivo y el terrible en carne viva un esplendoroso martes santo recorre las calles de nuestro pueblo al compás de una campanita que insistentemente se agita al ver a Cristo en el calvario los chiquillos desde los balcones alargan sus cortas manos para tocar las cruces de los ladrones y el palio color de noche de una virgen sin consuelo afligidos su corazoncito cantan sus primeras saetillas enviando un rosario de perlas y florecillas envuelta en un pañuelo después el silencio también nosotros hacíamos lo mismo entonces nuestros padres nos colocaban en un balcón privilegiado como era la oficina de Lorenzo la farmacia de Abaurre y la Vera Cruz otras el cancelín del localillo que don Luis reina porra el tío Luis nos había cedido ese año como cuartel contigo a la parroquia fuimos los primeros niños saeteros pagados pues al término nos recompensaban con algunos durillos para hincharnos de polo en la ladería valenciana de Mati hasta hacíamos un itinerario de balcones bendita tradición miércoles santo tradicional día de los cuellos sucios por eso de la industria y el oficio que antaño ofrecía eso sí con cierto disimulo un aspecto desaliñado en el vestido ríos de hermanitos se dirigen hacia la plaza del ex convento de San Francisco de Asís llamado por la explosión de cornetas y tambores con destino a esa minúscula plaza rematada con la iglesia de la asunción en donde los abrazos y las saetas se escancian con vino viejo y en donde el humo de los cigarros puros y de la bengala forman una nebulosa que a modo de aureola lo cubre misteriosamente todo evocando la transfiguración de Jesús en el monte Tabor mosaicos de vivos colores donde cada pieza es una corporación que tradicionalmente allí se apiña de forma inimaginable tablero ajedrezado completo de alfiles picoruchados que se elevan y asoman asoman por encima de la densa niebla allí el olor azar de los naranjos del patio que se desfloran y hacen su puesta de largo para ver la incipiente primavera aroma dulce y fuerte y penetrante que recuerda a los jardines y patios moriscos de la alhambra granaina y la mezquita cordobesa el aleteo de las asustadizas palomas que coronan la plaza acurrucada en los canalones se suma a la variedad de sonidos agradables que en ese gran diapasón dan sus notas hasta que de pronto huyen despavoridas al infinito por el estruendo de los tambores el incansable vuelo de la blanquinegra colondrina entrando y saliendo de su árabes con nido parece como si estuvieran cosiendo con hilo negro la bóveda de la barroca concesión donde se le da culto a nuestra inmaculada patrona coronada alguna nube despistada que dejó el largo invierno se posa sobre la escena miércolesantina para atisbar el gentío marchándose presurosa pues el sol que más alto brilla va a iniciar su salida procesional por las calles de Puente Genil más a pesar de la impaciencia concentrada por fin llega el momento anhelado es el señor de la humildad y paciencia mostrando al pueblo su lacerada espalda y apesadumbrada cara que tiene que sostener con su mano por el peso de la iniquidad ya no hay impaciencia y hasta la brisa se detiene su dolorosa imagen se va se va proyectando sobre las blancas paredes del convento a medida que camina a paso lento mostrando la humildad al hombre y la paciencia ejemplarizante de repente con legionario nuestro hermano Paco Álvarez de Sotomayor da un paso al frente elevando su temblorosa mano al señor que le está contemplando se hace el silencio el pasado la sangre y el espíritu de aquellos que ya murieron para vivir disfrutan de una dispensa celestial para bajar a este rinconcillo y así unirse por un instante en un grito inapelable que quema en la garganta y erusiona como un volcán dejando correr la lava hecha sangre y no tienen más orgán que en quien esto ocurría viv deeper vivo ¡Viva! 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 Luceros ¡Gracias! 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 El eco del tremendo grito se agarra fuerte a la plaza. Parece como si no quisiera perderse la luz ni el color de aquella bella estampa. El resplandor dorado del humilde se fusiona con el celeste de la madre en su purísima concesión y un arco iris reluciente los une en un crisol de ternura y amor soltando sus primeros rayos en forma de saetas y de hermosas coplas de nuestro divino coro. ¡Gracias! ¡Gracias! Miércoles Santo, pintor, de pinceladas concretas, de puntillista impresión, inspiración de un poema, retablo de misticismo, coto privado de amor y de la gloria, el honor, bendito filantropismo. Miércoles Santo, arrebol, fúlgido rompecabezas, vas colocando tus piezas con precisión de un reloj y en esa imantada espera, en pocos metros escasos, se entrelazan los abrazos y nace la cuartelera. Miércoles Santo, cantor de alondras y ruiseñores, de cornetas y tambores y del río su rumor, cánticos espirituales ardientes como una vela cuando se abre la cancela a los santos tutelares. Miércoles Santo, la voz que por la sangre se hereda es la de un sotomayor Álvarez para Maseña. Es un grito incontenible que en la plaza reverbera al más elevado humilde sentado en la dura peña. Miércoles Santo, el olor, azar de primavera, de los naranjos en flor que se defloran por verla, a espíritu del incienso, a cruda lluvia de cera, a oloroso vino viejo y a bengalas de omareda. Anseado miércoles Santo, color, pintor, arrebol, cantor, la voz y el olor son la esencia de tu encanto. ¡Viva el miércoles Santo! ¡Viva! La victoria de la humildad se hace patente con el lavatorio del Señor a sus discípulos antes de partir al huerto de los olivos para rezar al Padre. El Señor, que es humilde y paciente, nos deja acompañarle por nuestras calles y plazas, regresando a su ermita al paso lisonjero de un pasodoble romano, dejando tras de sí a su madre en la amargura. Pues aquellos ríos humanos vuelven caudalosamente a su lecho, interponiéndose entre Jesús y María. Los viva, los humildes, se suceden sin tregua, pues son reconciliaciones de unos hijos con el único Dios que se humilla por amor. La Virgen asciende por la cuesta vaina, abrazada a su pueblo, que le canta con ternura, Madre del amor, tu amargura es preludio del dolor. En este momento mágico que mece la noche, también los hermanos del Arca de la Alianza, desde el rinconcillo recoleto de la concesión, quieren mitigar su amargura, echándole piropos con alas de saeta que vuelan hasta María para endulzarle sus penas. Cuando el manto rojo clavel se pierde en nuestra retina y el párpado cierre cruel la puerta miércolesantina, un metálico son vibrará en lo más alto, en la campanita de la Judea, que siguiendo la tradición contra viento y marea, abre el sagrado portón del Jueves Santo. ¡Viva el Jueves Santo! Las puertas de la parroquia de la purificación permanecerán abiertas para acompañar al Santísimo Sacramento en el Día del Amor Fraterno. En el que también se celebra la misa de las corporaciones, las cuales ofrecen al monumento el tesoro floral de la primavera, perfumando paradisiacamente el templo. Las campanas en redoble, a oficios están tocando, mantones en los balcones de Manila, bien bordados. Monaquillos van y vienen con incensarios en manos que pendulando parecen botafumeiros enanos. Van voluteando perfumes ahí, sus cuerpecitos abrieron, elevando a los altares sus espíritus livianos. Las mantillas y peinetas, calle arriba, calle abajo, tacones y faldas negras, abanicos y rosarios, aromas eucalistales. Del paseo van llegando con aires primaverales, suspiros enamorados. Ya se acercan a los frailes del convento franciscano, gallardos y relucientes, plumeros de Ana de Blanco. Parecieran emigrantes, bandadescas de unos pájaros que volaran uniformes cruzando por los océanos. Bellos iris de colores, en hileras que no en arco, con sones de paso doble desfilan por Don Gonzalo. Peluciendo como soles, sus pulcros cascos dorados semejan los membrillares junto al río en el verano. Magníficos agremanes bordando mil garabatos son finas obras murales dignas de estar en el prado. Una bandera española en el consistorio oteando encrespada y bailadora al paso de los romanos. Algarabía de gente impregnada de entusiasmo que viven intensamente la tarde del jueves santo. ¡Viva el imperio romano! ¡Viva! Los zones de un virginal paso doble despiertan la adormecida tarde, bombeando notas que salen del pentagrama para dar el mayor de los abrazos a algún romano, hermano, que bien se la habrá merecido. Escuadras aguerridas desfilan victoriosas entre las sonoras ovaciones de un gentío que las piropea con animosidad y las empuja cariñosamente hacia la ermita de la Vera Cruz, con el único fin de prender al maestro. Amén. 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 Amén.